Hola, yo soy Honey, en este video aprenderás a realizar esta linda donita. Iniciamos realizando un nudo deslizado, de esta manera. Una vez hecho esto, ahora vamos a acomodar el hilo en nuestra donita. Para sujetarla vamos a realizar una cadenita. Ahora simplemente tenemos que realizar puntos bajos hasta cubrir la donita. Si no sabes realizar puntos bajos, fíjate muy bien en el video para que puedas hacerlo. Si quieres tomar el curso gratis de crochet puedes encontrarlo en la cajita de información. Y de esta manera te debe de quedar. De tal manera que se estira, pero que al momento de hacerse pequeño no se vea la linda. Para cerrar la fila realizaremos un punto deslizado, con el primer puntito que realizamos y con el último. Realizamos tres cadenitas. Y en el mismo lugar vamos a realizar dos varetas. Y en el siguiente realizamos un punto bajo. Realizamos tres cadenitas. Hacemos dos varetas. Saltamos un puntito. Y en el siguiente realizamos un punto bajo. Esto lo vamos a repetir en toda la donita. Vamos a hacer dos varetas. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer dos varetas. 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 Vamos a contar hasta la tercera cadenita y vamos a realizar un punto deslizado. Hacemos una cadenita y ahora simplemente nos falta cortar el hilo y esconderlo. Y listo, hemos terminado. Si te gustó este video suscríbete a mi canal. Recuerda que subo videos todos los martes.